Esto es importante para las pequeñas y medianas empresas, están muy ahogadas por el tema financiero, tasas por las nubes, descubiertos. Va a haber un plan de facilidad de pago de 10 años, para ponerse al día con las pequeñas y medianas empresas. Este plan se va a incluir deudas vencidas hasta el 15 de agosto, o sea que hasta ahora. Hoy es 14, mañana es 15. Y va a haber tiempo de inscribirse hasta octubre. Es un plan de facilidad de pago muy amplio. Se ampliará de 6 a 10 la cantidad de planes permanentes que pueden tener abiertos al mismo tiempo las pibes. Becas Progresar, ¿tienen un 40% de aumento? Sí, 40% de aumento desde el mes que viene. Y así la beca inicial para un estudiante va a estar en 2.520 pesos. Y un estudiante de carrera estratégica sube a 6.440 pesos. Sí, vienen naftas y combustibles, ¿proponen un congelamiento del precio? 90 días. Esto es importante, ¿por qué? Porque, a ver, se evaluó, una de las correas de transmisión de la inflación es el aumento de los combustibles. O sea, si ahora mañana te anuncian, ya hay remarcaciones y hay nuevas listas, pero si mañana te anuncian o el viernes un aumento de los combustibles, imaginate que el proceso inflacionario se acelera. Entonces, una decisión por 90 días, esto vencería el 14 o el 15 de noviembre. Claro, bajó 2% el petróleo, pero no sé si... Sí, no, no. Lo que pasa es que, a ver, uno de los grandes errores de este gobierno fue indexar todo. Indexó las tarifas, indexó la tarifa de los combustibles también. Te digo, ¿por qué? Porque al haber inflación está todo indexado y todo va para arriba, a ver si para abajo. Fue un diagnóstico muy errado del comienzo, cuando pensaban que la inflación iba a bajar, no sabía por qué, pero era como una cuestión de dogma, ¿no? Entonces, ahora las NASTA están ajustadas por el aumento del precio internacional y por la devaluación. Por el aumento del dogma, si se evaluó el 25%, habría un NASTAZO. Entonces, a esto se evita por lo menos por 90 días. Claro, el tema es lo perentorio, son todo por 60, por 90 días, que tiene un claro sentido de carácter electoral. Bueno, este es el punto número 5, NASTAZO y combustibles. Hablamos de los autónomos, trabajadores en relación de independencia, fuerzas de seguridad, desocupados, empleo informal. Marcelo, la conclusión de una línea hasta este momento siendo las 10.19. A ver, el discurso de Macri, ¿no? Que es lo que le da marco a esto. Bueno, corrigió, hizo una autocrítica en relación al domingo y al día lunes. Esto es importante porque me parece que es un presidente más realista, ¿no? Culpar a la gente lo que le pasó junto por el cambio, o decir que la culpa de los mercados la tiene frente para todos, no era realista y no contribuía a calmar las aguas. El discurso es más realista, pide disculpas. Y por otra parte, hace una convocatoria al diálogo con Alberto Fernández. Eso es importante. Vamos a saber cuál es la respuesta de la otra parte, porque se sabe que la otra parte no va a querer coparticipar del ajuste que se está viendo estos días. Y las medidas son un alivio. Vos podés decir, mirá, es especulativa porque se hace dos meses... Es un alivio para el bolsillo. Bienvenido. Es por eso, por el motivo que sea, bienvenido. Me parece que la gente no necesita y más sobre todo después de la devaluación de estos días, que evidentemente va a tener un impacto sobre precios. Ojalá que sea el menos posible. Me parece que hace falta trabajar ese tema. Acá no hay retenciones, ¿viste? No hay aumento de retenciones. Es bastante lógico que cuando hay una devaluación del 25% se apliquen aumentos de retenciones, pero solo para aumentar la recaudación. Creo que eso es lo menos importante. Para que no se traslade la devaluación a los precios de la mesa de los argentinos. Eso no está, es un dogma que también tiene el presidente. Todos los libros de economía recomiendan que cuando hay una maxi devaluación, o un salto como este, haya retenciones para compensar y no se impacte en los trabajadores. Eso no existe. Y lo que falta a esto, quizás se aclare, es algo sobre precios. Porque aumentó el dólar, claro, el ORE aumentó el dólar y evidentemente lo ideal sería que este aumento del dólar no haya un traslado, o el menor traslado posible. Porque si no, lo que te dan por un lado se va por otro.